Antonio, nunca mejor dicho, un paseo para recordar, a través de la cocina tenemos hoy, ¿no? Eso espero, yo quiero hacerlo contigo, así que estoy encantado de estar aquí. Pues nada, Antonio, vamos a empezar por una receta súper original, que vamos a hacer un sashimi de caballa, ¿vale? Eso tiene película, ¿eh? Tiene película tela. Pero en fin, yo estoy aquí de pinche, espero que tú me vayas instruyendo. Mira, para el sashimi de caballa vamos a necesitar caballas frescas, cebolla roja, cebolletas pequeñas, ajo, manzana verde Granny Smith, limón, vinagre balsámico, vinagre de arroz, soja, sal marina y aceite de oliva virgen extra. Ingredientes frescos para un plato fresquito, ¿eh? Antonio, antes de empezar, súper importante, tenemos las manos limpias, desinfectadas y los alimentos también, ¿eh? Eso es el prioritario en la cocina, básico. Bueno, ¿tienes ganas o no? Yo deseando, ¿qué quieres que te vaya dando? Pues ahora vamos a empezar con las caballitas, ¿vale? Mira qué buen color tienen, ¿eh? Estos salen siempre de nuestras costas. Tienen un color espectacular, es que los productos del mar que tenemos en Andalucía son espectaculares. Mira, Antonio, estas caballas, cógete una, ¿vale? Las tenemos ya sin tripas. Lo que vamos a hacer es primero quitarle, obviamente, la cabeza. La cabeza. La caballa es un pescado que no vale para caldo, la espina, digo. Que no es como otros pescados que tú la cabeza puedes hacer. Que no puedes aprovecharlo con... Exactamente, amarga mucho, ¿vale? Y ahora aquí lo que tenemos es el lomito, que yo le meto aquí un corte, normalmente sin que baje, ¿vale? Que toque la espina central, eso es. Y ahora luego le metes el cuchillo aquí así, muy pegado, ¿lo ves? Esto es una aventura, ¿eh? Esto es una aventura que no veas. Tenemos aquí entonces ya el lomito abierto, ¿no? Se ve la espina central, se ve la ventresquita. Aquí se mete el cuchillo con muchísimo cuidado. Se saca la ventresca afuera. Y, mira, ponle sal a ese plato. ¿Una base? Exactamente, una base, ahí va, perfecto. Y ahora esto lo que hacemos es que las vamos a meter en sal durante 10 minutos. Y ahora se cubre por el sal por arriba. ¿Curriento entero? Sí. Ahí va. Y ahora coge con una cucharita y ves el vinagre de arroz ese, el blanco. Te echas un poquito en la cuchara y lo bañas. ¿Una cosita así? Sí. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que la carne se ponga más tersa, que aguante bien su sabor y que el pescado esté salado homogéneamente por todo el lomo. Vamos a seguir colocando los lomitos con sal. Es una pasada la de veces que he estado en contacto con el mar. Es que estamos rodeados de mar y de pesca y de marineros, ¿eh? Nuestra tierra tiene, entre otras cosas, una mar espléndida. Y además los productos que nos da son precisamente los que tú nos has mostrado. O sea, hemos tenido la ocasión de comprobar cómo la gente de la mar nos da esta riqueza tan exquisita. ¿Vos con qué seguimos ahora? Vamos a crear todo el alineo que sigue la caballa y vamos a encurtir cebollitas rojas, ¿vale? Pásate, bueno, yo creo que con una vamos bien. ¿Con una bien? Te doy la mitad, ¿vale? Te voy a explicar el proceso. Vamos a hacer un corte en Juliana, ¿vale? Eso, es meterle el cortecito en el culito, se lo quitamos, le vamos a quitar la primera piel. Y bueno, Antonio, he de decirte que he tenido la oportunidad de cocinar guisos y recetas en muchísimos programas. ¿Y tú sabes lo que es lo que siempre me toca cortar? Cebolla. No me libro de una, vamos. Es que, Antonio, en cada región y en cada provincia y en cada pueblo lo hacen de una manera. Uno lo es pochado, el otro que no sube, el otro color. Claro, cada uno tiene su estilo, tiene su tradición. Antonio, me encanta ver la ilusión que hay por mantener las tradiciones de toda la vida. Yo creo que eso ha sido muy importante a lo largo del programa, ¿no? Cómo hemos encontrado recetas, costumbres, formas de trabajar la cocina, buscar los ingredientes, cultivarlos. Y al final esa tradición nos da una cosa genuina que no encontramos además en los libros, ¿no? Son como si dijéramos las recetas de la vida las que han estado contando todas estas personas. Se aprenden del boca a boca, de los sabios del pueblo, como yo digo, ¿no? Son gente que tiene unas vivencias impresionantes, ¿no? Y, oye, de verdad es que era como si estuviera hablando con enciclopedias humanas. Contigo me pasó, en Capra. Bueno, claro, al final lo que pretendíamos un poco era enseñarte cómo precisamente la única forma o la mejor manera de que esto se mantenga es haciéndolo, practicándolo, ¿no? Y eso es que la tradición siga viva, es lo fundamental de toda esta historia que se basa en la tradición oral, ¿no? Totalmente. Voy a poner por aquí una cacerolita, ¿vale? ¿Qué vamos a...? Vamos a escaldar la cebolla un minuto. Mientras se va calentando y tal, seguimos hablando de tradiciones, ¿no? Esa es otra cosa que también se ha visto en la tradición. Está el origen, además, la tradición viene de transmisión, ¿no? De contar de uno a otro y de, finalmente, mantener la esencia de los pueblos. La verdad, Antonio, a mí, con la cocina, o cuando he cocinado en los pueblos, me pasa un poco con la música. Que consigues transportarte a épocas pasadas, a momentos. Bueno, contigo estuve, además, hablando y dijimos, bueno, ¿este plato puede que lo haya probado Cervantes? Que lo haya probado Cervantes. Cervantes vivió en Cabra de niño y hay alguna referencia suya en el Quijote a Cabra. Y algunos de los platos y las recetas que nombra, bueno, pues están también influenciados por su vivencia en Cabra. Y esta calle, donde está el círculo, es la calle Cervantes. Entonces, vamos a cocinar, puede que, en platos que hayan probado personajes de la talla de Cervantes, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Parece que este agua lo tenemos ya hirviendo, ¿vale? Vamos a echar un minutito nuestra cebollita roja en juliana, ¿vale? ¿Te doy cuenta de lo que ha dado? Venga, no se te escape, por favor. Pues cuando tú quieras. Esto lo que vamos a hacer, al darle este escaldado, este blanqueado, es que coge un poquito de textura. Yo quiero la cebolla durita, ¿vale? Y... Para eso tenemos el hielo preparado. Eso es. El hielo preparado lo tenemos para cortar cocción, ¿vale? Una vez salga esto después del minuto, ¡bum! Agua y hielo rápido y cortamos cocción para que no se siga cocinando. Es el que hasta que guisa con hielo, ¿eh? Sí, sí, sí. Segura de la sierra, segura de la sierra. El líquido que lleva es solamente los cubitos de hielo. Entonces, lo que hace es que esta carne se vaya ablandando poquito a poco. Buena técnica, ¿eh? Es mi truco, que muy poquita gente lo sabe. Sonia, pues ahora tu secreto lo vas a ver tú a Andalucía, ¿eh? Ya, ya. ¿Estás preparada, no? Me he tomado cuenta, sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Y nos vamos a dar un paseo al castillo. Pues mira, Sonia, lo vamos a hacer como antiguamente. Como si tú fueras la señora del castillo y yo el guardaespaldas. Además tengo hasta armadura, ahora vas a ver. Me parece genial. Venga, ponte la armadura, que puede ser que tengamos una guerra ahí dentro. Mira el casco que me has venciado. Que tenemos ahí las romanas, esperándonos. Voy a coger mi arma. Y mi escudo. Te sigo, ¿eh? Venga, vamos, nos vámonos. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, es lo que nos dices. No te has perdido ni uno, ¿eh, Antonio? No, claro, ¿cómo voy a perder? Soy un seguidor de los fieles, ¿no? Un programa como he visto y no se puede dejar de ver. ¿Cómo va a ser minuto? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, tiempo. Pues nada, vamos a sacar la cebollita. Ahí va. ¿Y por qué morada en vez de blanca en esta roseta? La morada tiene un sabor un poquito más fuerte y para trabajarla en crudo viene súper bien. Tiene un sabor más fuerte pero tirando para el dulce. Y la otra es más amarga. Pues nada, lo que hacemos aquí es cortar un poquito de cocción, Antonio. Y del tirón, sin pensarlo mucho, si ya están frías, las ponemos aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a cubrir de vinagre de arroz. ¿Lo vuelco directamente? Del tirón. La idea es que cubra, ¿sabes? Ahí va. Y esto lo vamos a dejar... ¿Cuánto tiempo? Sí, amigo mío. Ocho minutazos, ¿eh? Ocho minutos, venga. ¿Qué más me quedo más? Oye, ¿nos ponemos con las cebolletas, si te parece? Cogemos las dos. Cuando estoy trabajando con verduras de hortaliza, es que no puedo evitar acordarme de la lonja de verduras de Conil. Bartolomé ha sido uno de los descubrimientos en todo este viaje de Tierra de Sabores. Y la verdad es que en la subasta esa que estuve de verduras, no se entendía nada. Pero nada, ¿eh? Venga, pues nada, mira, lo vas a hacer tú si quieres. Cógete un bol, una cuchara y simplemente se saca la cebolla del vinagre. Perfecto. Nada, échale un chorreón de aceite de oliva virgen extra y eso lo reservamos ya. Tenemos aquí la cebolleta fresca con las partes verdes, nuestra cebolleta roja encurtida y nos vamos ahí a la manzana. Y mira, Antonio, si quieres coger otro bol, ¿vale? Vale. Le echas un poquito de agua y le exprimes un libón para que no se nos oxide la manzana, ¿vale? Mira, Antonio, vamos a hacerle una base, ¿vale? Y ahora le vamos a quitar un poquito de la piel, ¿vale? Eso es. Y ahora aquí lo que vamos a hacer, Antonio, es vamos a cortar rodajitas. ¿Finitas? Yo qué sé, aquí habrá medio centímetro, ¿no? Más o menos. Y ahora ya una vez tenemos esto, vamos a cortar tiritas, ¿vale? Así. ¿Las ves? Vale. Eso es. Bueno, como tenemos esto ahora ya, intentar que quede siempre igual, ¿sabes? Mira, has visto, queda súper chulo. Parece que es que... Cuadradito, sí, sí, sí. Oye, qué chulo, ¿no? ¿Este tipo de corte es...? Esto es brunoise. Ah, vale. Pero la brunoise auténtica. Hay mucha gente que dice brunoise y lo que es picarnos. La brunoise auténtica, auténtica, es esta. Son cuadrados que, mira, es que parecen cubitos muy pequeños, ¿vale? Tenemos, por un lado, nuestra cebollita encurtida, nuestra cebollita en juliana y nuestra manzanita en brunoise. Todo fresco. Qué calidad. Y ahora, con estos ajitos lo que vamos a hacer es la dinagreta del pescado. Pues los vamos a dejar súper picaditos, ¿vale? Bueno, Bosco, ¿y en los que se aportan en la cocina? Como la cocina dentro del ámbito profesional es muy disciplinada, la gente se impregna de esa disciplina, de ese trabajo en equipo y de verdad que tendereza, ¿sabes? El que está perdido encuentra un camino. Mira, he encendido un poquito la sartén porque, ya te digo, es una vinagreta caliente. Lo que vamos a hacer primero es cocinar el ajo, ¿vale? Vamos a ponerle una ración buena de oro líquido de nuestra tierra. Y nada, una vez tengamos picados los ajos, los vamos a meter dentro, ¿vale? A fuego medio, que confiten un poquito y vamos a seguir. Bueno, Antonio, vamos a echar en el aceitito el ajito. Que poche un poquito es la idea, ¿no? Pásame cuando puedas los dos vasos. Este es el balsámico y este la soja. Eso es. Porque tiene un poquito de espumilla, por eso lo he visto. Anda, fíjate. Aquí tenemos el vinagre. Y le vamos a echar... ...tres cucharadas, ¿vale? Y una vez hemos hecho el vinagre, vamos a echar la soja, ¿vale? También tres cucharaditas. Eso es. Antonio, amigo mío. Llegó la hora de la verdad, ¿no? Llegó, llegó. Pues nada, mira, vamos a emplatarlo. Te voy a poner aquí un platito bonito, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es ir colocando los lomitos de caballa ya limpios, sin piel, sin espina, ¿vale? Vamos a sacar la manzanita, ¿vale? Verde. La vamos a colocar por aquí. Visualmente ya te digo yo que va a quedar guay. Vamos a colocar también cebollitas. Está bonito, ¿eh? Y ahora lo que nos quedaría... La vinagreta. Sería la vinagreta. Visualmente es un espectáculo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora me toca probarlo. Ahora te toca. Bueno, maestro. Siéntete libre. Bosco, esto está de lujo. Está buenísimo. O sea, yo no me podía esperar que la primera vez en mi vida que pruebo un plato de estas características tenga este sabor, una textura tan agradable, el juego de todos los elementos que le has puesto. Enhorabuena, maestro, porque me deja planchado. Bueno, Antonio, me has llenado ya el pecho de alegría para la próxima semana, ¿eh? Te lo mereces. Oye, esto está de muerte. Yo, no, para no parar.